Mirá bien, aquel al que está leyendo, tiene el libro al revés, en la esquina, nenas en la carnada, están en todos lados, pero no los ves, son trabajadores incansables, se los conoce como workaholics, workaholics del amor, trabajan todo el tiempo, y en más de un proyecto a la vez, algunos son políglotas a hablar más de cinco idiomas, miralos, viven estresados, son máquinas, no paran un segundo, tenés que cuidarte hija. Nuevos top line con doble línea de frescura, más frescura, para los workaholics del amor.